Sole, está clarísimo que has ganado con los años. Está guapísima. Es que estás mucho más guapa que antes. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? Que por cierto, ¿cómo hemos cambiado? No, pero yo quiero ver, porque yo ya sé que han salido imágenes. Sí, sí. Pero yo quiero volver a ver unas fotos determinadas de unos concursantes porque yo creo que los he adivinado. A ver. Yo puedo volver a ver a Diana Navarro cuando era pequeña. Yo se lo pongo, ahí está. Con un Casio. 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 Yo me lo comía todo, como hemos cambiado él. Sí, sí, sí. Yo me lo comía todo. A ver. Pero mira ahora. Y puedo ver a Raúl también. Raúl Pérez. Raúl Pérez, ahí está. ¡Oh, no! ¡Qué monada, por favor! ¡Ay, cosita! Lo bien que imitaba a John Wayne ahí ya. Estaba haciendo películas de Westra, eso es. Y a David Amor, ¿lo puedo ver? Sí, míralo, ahí está. El tiempo pasa para todos. Oiga, yo le digo, ¿quiere usted, Manel y todos vosotros, queréis ver cómo hemos cambiado los miembros del jurado? Sí, 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 sí. Las chicas primero. A ver, ¿cómo han cambiado las chicas? A ver, las chicas. Primero las chicas. Pues ahí está. ¡Oh! ¡Lolita y Chenoa! Si yo parezco... ¿Lolita parece Jané? Miramos igual. ¿Parece Jané? ¿Cómo éramos los chicos? A ver, a ver. ¿Cómo hemos cambiado los chicos? ¡Omba! Ha mejorado, ¿eh? ¿Cómo? Está más guapo. Ha mejorado bastante. Ese flequillo me lo tiene usted que explicar a mí, señor presidente. En esa época era Harry Potter, usted. Pero vosotros muchos jura, muchos jura, pero yo tengo al presentador. Por favor. ¿Me tiene a mí? ¡Pongan al presentador cuando era joven! Cuando era joven. A ver, a ver. ¡Oh! Yo me acuerdo perfecto de eso. Me acuerdo perfecto. ¿Podemos quitar esa imagen ya, por favor?